¡Vamos a luz en los amantes! Tengo el estilo, suena bacana y estamos tristos Me echamos el sexo, eres rock y balboa La mata de la wig Me vengo improvisando, me dicen que pasa aquí Es un extraño, le meto, siempre he visto por aquí Te noto cotizado en la mata de cannabis Igual que yo le meto, yo te canto de primera Tú andes vos como Antonio Pantara Y la cara, la cara de los diablo El rap que improviso y siempre que en el tablo Se ve el estilo, suena bacana, pues tengo presado Que escuche mi mano, pero lo mismo le meto en España Deus las reúe fucks Que le meto en talla�cá Y, no es lo mismo le meto en elчики Yo me env Yo me enví.... Agua clara, natural, manantial En tira como cena porque esto es vival Calle con la disco, penalti pado La nena se porta con un alto grado Visado soldado, camino entregado Pino premiado, me meto en fuerte De repente, pa' los raperos de dólar Pudo billeto de 20